Se habrá muerto la dominga Buenos días, ¿está mi mamá? Sí ¿Murrió? Peor, es tu hija ¿Aló? Hola mamita, oye mire, hace cuánto tiempo que no nos vemos Ya, le voy a llegar tipo 6 ¿Hoy mismo? Sí, pues mamá, hoy mismo Aparte, le tengo una sorpresa increíble ¡Sinme, muchacho, por favor! ¡Los gatos, Enrique! ¿Y cuál es la sorpresa? Ahora viene Yo me ofrezco a hacerme cargo de buscarle un departamento mucho más cómodo Si usted quiere que yo le ayude, me tiene que ceder los derechos del departamento ¿Sí? ¿Sí, pero qué? ¿No puede confiar en su hija por una sola vez en su vida? ¡Confía! A ver, ¿empezamos de nuevo? Estás alterada, parece ¡No! El jardín infantil que trató de armar El viaje para estudiar actuación Donde no estudió y se gastó toda la plata ¡Son millones de pesos! Oye, ¿qué te crees, viejo cagao? ¡Cachai! Cánsate de sacarle plata, madre Cánsate de sacarle Cánsate de sacarle Le da asco que la toque ¡No, no, no! ¡Sale! 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 ¡Oye, tonta! ¿Cómo se te ocurre? ¿Qué te has creído? ¡Ay, qué tanto! ¡Sigo un gato! ¿Qué es esta relación enferma con los animales también? A falta de nietos ¿Qué dijo? Que ella... ¿Qué dijo? ¡No! ¡No!